Y aquí estamos nuevamente, pues les quiero mostrar un pedacito de una canción, siempre así como puro extracto, una canción que compuse hace harto tiempo y formó parte de la banda sonora de la teleserie Fácil de Amar, una teleserie de Canal 13, donde uno de los personajes era el Toyo y la Toya. El Toyo era el pato a churra, la Toya no me acuerdo quién era. Entonces esta canción me la grabó Roberto Bander, el actor, él actuaba en esa teleserie y grabó esta canción, me la grabó y quedó bonita, un tema medio amexicanado y les voy a cantar un trocito, mira, dice así. Les recuerdo que yo no soy pianista, ya, así que me estoy acompañando nomás para pelucir un rato. Corazón desesperado, por un beso apasionado, por un roce de tu boca, porque tu amor provoca, la locura que desborda y que remece mis sentidos. Corazón desesperados, corazón desesperado, por un beso de los tuyos, por sentirme entre tus brazos, porque tu me vuelves loco, me dominas poco a poco, porque estoy enamorado. Apasionado, corazón, apasionado, 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 quiero sentirme, por favor, apasionado, entre tus brazos, entre tus labios. Y una vez más, ser víctima inocente, de tus encantos.